Ok. ¿Fernando Ortiz hará o no hará campeón a la América el siguiente torneo ahora que lo renovaron? Sí. Vamos. Si me la jugué el torneo pasado y a final de cuentas se cayeron los soldaditos, sí. Fernando Ortiz, con los refuerzos que tiene planeados, si eventualmente le gana a América la partida a Tigres para atraer a Diego Lainez, si eventualmente consigue el refuerzo, especialmente el defensa central que están buscando en Sudamérica ahora que limaron las perezas con los promotores que tenían vetado a la América, sí, yo estoy convencido que Fernando Ortiz va a ser campeón a este equipo de la América. Ricardo, ¿difieres o concuerdas? Me cuesta trabajo, la verdad. Yo pensaría que no. Esfuérzate. ¿Perdón? Esfuérzate. No, pensaría que no. Yo sigo pensando, aunque sigue habiendo excepciones, que el fútbol mexicano que mira que es de mucha paridad, cada vez se va inclinando más a que los equipos con más recursos empiecen a dominar más. Sigue habiendo excepciones y yo sigo creyendo que América no está todavía entre los mejores planteles. Hay que ver cómo lo termina conformando Ortiz. Al día de hoy no lo veo haciéndolo. Rafa Puente. Por lo menos no el próximo torneo. Igual. Con el plantel que tiene, si repite este plantel, no creo que sea campeón que lo consiga. Ahora, para poder considerarlo, pues habrá que ver los refuerzos que traen, que también puede reforzar al plantel. Paco. Es que es difícil, ¿no? Ya estás hablando de prácticamente adivinar, de pronosticar. Proyecta, proyecta. Sí, bueno, si le dan la posibilidad de traer a tres jugadores de su elección, lo veo cercano, ¿eh? Lo veo cercano. Me gustó mucho el trabajo de Ortiz. Lo pongo como que hará, hará campeón a la América. A ver, Rafael Ramos, Atlas dejó la final abierta o definida en el juego de ida. No, hombre, la dejó totalmente abierta. Es decir, después de que vimos la reacción de Pachuca en el segundo tiempo, nos queda claro que en el juego de vuelta, si eventualmente dos jugadores que estuvieron desaparecidos durante lapsos del juego, como fueron Luis Chávez y Víctor Guzmán, se comprometen plenamente, a este Pachuca le alcanza todavía. La única diferencia entre lo que llegó a manejar el Pachuca y lo que vemos en el marcador es definitivamente Camilo Vargas, un portero de otra dimensión, un portero que no me extrañaría que de repente por ahí en la final hiciera lo que alguna vez hizo en Colombia, en juegos decisivos, marcó gol de cabeza. No, pero yo estoy convencido que este Pachuca, y además, por una simpatía hacia el fútbol que desarrolla, por una simpatía a esa fe que tiene en el jugador joven mexicano, por una simpatía a ver a jugadores como Kevin Álvarez, Daniel Aceves sí se equivocó ayer, entiendo que es un chamaco que tiene mucho por desarrollar, pero díganme si la selección mexicana tiene un mejor lateral derecho que Kevin, un mejor lateral izquierdo que Daniel, díganme si tiene una mejor media cancha que Luis Chávez, Víctor Guzmán y el Chiquito Sánchez. Definitivamente no. Lo que pasa es que, bueno, ya hay una clínica en Houston muy buena, está dos horas de donde está hospedada la selección. Ojalá se diera una vueltecita el Tata para que le dieran una segunda opinión a unos oftalmólogos muy buenos. Es la quinta clínica en el mundo en calidad de oftalmólogos. Digo, para que vean lo que le ofrece Pachuca y lo que le ofrece Aldo Rocha, por ejemplo, al Hueso Reyes y a Bella, ¿no? Rafa Ramos, estoy consternado porque desde hace rato ya no le dices ranchuca a Pachuca. Mi pregunta es, ¿don Chucho ya te cabildió? ¿Ya te cabildió? ¿Ya te habló? No, la última vez que hubo una especie de relación carambola, Chucho Martínez, que lo teníamos contactado para una entrevista, dice a la persona que se encargaba de hacer esos enlaces, dile a ese hijo de su re que no me esté molestando después de todo. Si yo hubiera sido Chucho, yo tomo la llamada, doy la entrevista y encaro a ese tipo que, según él, lo ha estado denostando. Pero no, se refugió en las faldas de Andrés Faz y de la línea telefónica y pues se escondió. Entonces, bueno, Chuchito, pero cuando quieras, tú tienes mi número, llámame si quieres. Y de todas maneras, el que tiene que aclarar cosas eres tú. Yo dudo que don Chucho se esconda de ti. Es más, hoy viendo esto, don Chucho, esto te va a marcar, te va a encontrar, sabe dónde vive. Va a apagar su teléfono, Rafa, no se atreve. Va a apagar su teléfono el resto del día, Rafa. Ojo, si le va a poner modo avión. Aclaro algo. Estuve en aquella semifinal tan curiosa, porque desde que se llevó a cabo el partido de Ida en León, me dijo la gente de León, esta vez le toca al hermano mayor. Ah, caray, ¿cómo que le toca al hermano? Sí, le toca al hermano mayor. Cuando fuimos a Pachuca a la vuelta de la semifinal, pues yo pedí hablar con él para una entrevista. No, ni se apareció, ni se acercó. Quise ir al palco donde estaba él. No me dejaron pasar. Entonces, bueno, pues si Chucho se esconde como los Chuchos, yo no puedo hacer nada por la chuchería de criterio que tiene. Ah, pero bueno, me extraña que ya no le diga a Pachuca. Pachuca, me extraña. A ver, a ver, ¿dónde está la difamación? ¿Dónde está la difamación? Tú dices que él no quiso. A lo mejor ni siquiera te lo conectaron, ¿eh? A lo mejor ni siquiera te lo conectaron. Le dijo, dile a ese hijo de su re que no somos rara. Perdóname, pero la persona... La persona encargada de relaciones públicas me dijo, no quiere Rafita, no quiso Rafita, ok, no quiere, pues ni modo. Pero bueno, la siguiente pregunta, no perdamos el tiempo en personajes oscuros. Rafas, sí coincides que lo que más molesta es el re. Si hubiera sido solo hijo de... No. Pues igual, ¿eh? A final de cuentas uno va por la vida y recuerda que las mentadas de madre son como las idas a misa. Ok. Va el que quiere. Ok. ¿Quién será el jugador determinante en la final de la UEFA Champions League? ¿Mohamed Salah o Karim Benzema? ¿Quién más? Pues hay que poner las caricas totalmente en el caso de Karim Benzema, ¿no? Ok. Es decir, es evidente que uno tiene más gol en una liga menos competitiva que la otra, aunque la Champions a final de cuentas los iguala, pero es claro que no es lo mismo marcar en la Premier League con un equipo con Liverpool, que es una máquina, que marcar en España, donde pues ya sabemos el tipo de adversarios que de repente le toca, ¿no? Se enfrenta a Levante, al Alcorpón, qué sé yo. Entonces, pero me parece que es claro lo de Karim Benzema, jugador decisivo, y me llama la atención que tú no aproveches esto para golpear a alguien. A los 34 años vemos a Benzema a plenitud, arriba. Siempre lo hago a Mesicito, claro. Y a los 34 años, el cara de Sarigüeya triste que juega para el PSG, pues desapareció. El iceberg. La Sarigüeyita desapareció, pero bueno. Sí, a los 34 años Cristiano era un monstruo. Bueno, si quieres ser generoso. A los 34 años Karim está, ¡guau! A los 34 años, el otro está muerto, futbolísticamente hablando, ¿eh? Muerto. O sea, hay 200 jugadores con más goles en Europa que Mesicito. Más de 200 jugadores con más goles en Europa que Mesicito. ¿Por qué te ríes, Rafael Puente? ¿Por qué te ríes? No, bueno, cada vez que lo mencionas me causa risa. ¿Coincides con Rafa Ramos de que la Premier es más complicada que la española? Sí, sin duda. Sí, ok. Por supuesto. Ricardo Puig, ¿coincides ahí? Creo que hay un posible debate, ¿no? Habría que revisar el rendimiento de una liga y de la otra en competiciones europeas y la diferencia es muy, muy a favor de la española. No, pero como liga interna es más serrana. Pero es que hay que ver, Rafa, porque esos equipos de la segunda categoría del fútbol español son los que dominan, por ejemplo, en la Europa League o son los que de repente son semifinalistas y cuartos semifinalistas en la propia Champions League. Buen argumento. No pasa con equipos. Buen argumento. Si han complicado, le han complicado al Barcelona, al Madrid, o sea, ya no es lo que era antes. A esos equipos hay que enfrentar cuando se habla de la liga española. A ver, yo les pregunto algo. Hay un grupo muy fuerte en la liga española de esos equipos de segunda línea. Ok. Sí. ¿Qué ibas a preguntar? Rápido. Pues. No, rápidamente. Ustedes creen que el Atlético de Madrid, por ejemplo, con el costal de Mañas que es, tendría una buena posición en la liga premier, donde hay muchísima más honestidad competitiva ni remotamente. Pero bueno, sigamos con la siguiente pregunta. Porque cuando dices una honesta competitividad. Antes de irnos a la pausa. Te doy el tiempo. Bueno, rápidamente. Llevó al límite al equipo que fue campeón luego en Inglaterra, Rafa. ¿Cómo que no tendría posibilidades? Si llevó al límite. Estamos hablando de ligas. De ligas. De una competencia durante 38 semanas. Por favor. A mí se ve que no te levantas temprano para ver la liga premier. Te quedas dormidote. Tiene como 10 hijos, Ricardo. Se levanta a las 4 de la mañana. Si luego no ves de española, que ni los equipos te sabes. El Alcorcón no juega en primera. O sea, en Madrid no juega contra el Alcorcón, Rafa.